Snap ha anunciado que desactivará temporalmente la función de mapa de calor de Snapchat para Ucrania, por lo que la aplicación ya no muestra cuántas instantáneas se están tomando en ubicaciones particulares. La compañía dice que la medida es una precaución de seguridad y que todavía habrá una fuente pública seleccionada de instantáneas enviadas por ucranios. En un escenario de tiempos de guerra en el que Rusia puede querer rastrear las evacuaciones o los movimientos de los ciudadanos, probablemente sea mejor que la función esté desactivada.